Desde hace más de 40 años, en Ediciones Castillo, elaboramos libros con pasión y rigor académico. Los libros de formación cívica y ética 1 y 2 de la serie Fundamental Plus de Ediciones Castillo fueron escritos por la maestra Silvia Conde, especialista en temas de derechos humanos, democracia y educación en valores. Los libros de formación cívica y ética 1 y 2 están organizados en cinco bloques. Cada uno de ellos inicia con una entrada de bloque que incluye tres imágenes relacionadas con los temas que se trabajarán. Además, se indican los ejes, competencias, aprendizajes y contenidos que se abordan. Los contenidos están organizados en secuencias didácticas que presentan tres momentos didácticos. Situación inicial. Presenta una imagen, un texto o alguna situación problemática que se pide analizar. Desarrollo. Es el trabajo con los contenidos programáticos mediante textos, datos e información precisa que se combina con actividades diversas que promueven la construcción del conocimiento. Cierre. Favorece el pensamiento crítico y la evaluación del logro del aprendizaje esperado mediante la aplicación de lo que se trabajó o a lo largo de la secuencia. En el bloque 5, se trabaja con proyectos que utilizan como punto de partida los compromisos éticos. Las secuencias cuentan con varias secciones de apoyo. Apuntes para mi proyecto. Ofrece pistas, sugerencias o recomendaciones para que los alumnos trabajen los proyectos del bloque 5. Blanco y negro. Proponen actividades para fomentar en los alumnos las habilidades de la asignatura como el diálogo, la empatía, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Conéctate con. Presenta información de otras asignaturas de secundaria que tienen relación con los contenidos de la asignatura. Al final de cada bloque, encontrará la sección Herramientas. En ella, los alumnos aprenden a hacer una investigación de campo, plantear su proyecto de vida o elaboración del portafolio de evidencias. Evaluaciones Planea y Tipo PISA en las que los alumnos podrán valorar su aprendizaje y aplicar los conocimientos que adquirieron a lo largo del curso. Los libros de formación cívica y ética 1 y 2 de la serie Fundamental Plus permiten al alumno analizar y valorar sus capacidades personales y su potencial, así como a reconocer los aspectos que requieren fortalecer para lograr sus metas. También fomenta su formación ciudadana, ayudándole a asumir compromisos para el mejoramiento de su entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!